Para mí es un orgullo estar aquí en Necaxa, como ya lo he dicho y pues yo soy, como ya todos saben también, soy de aquí de Aguascalientes y pues Necaxa es un equipo con el que siempre he estado pues muy cerca, estuve en sus partidos de cuando estaban en ascenso, vine a ver la final cuando ascendieron y la verdad para mí es un orgullo estar aquí, de verdad es un equipo al que le he tomado mucho aprecio y estoy muy orgullosa de estar aquí. Yo quería cumplir mis 100 partidos desde antes, la verdad, porque yo soy así competitiva y nada más que por cosas de que me lesioné, tuve un desgardo y un torneo en el que me quedé fuera casi todo el proceso por estar recuperándome y sí, me hubiera gustado cumplirlos mucho antes, pero estoy súper feliz de ya haberlos cumplido y muy orgullosa de ello. Yo digo que es el trabajo duro, estar siempre preparándonos y no conformarnos con poco, no ser mediocre, seguir esforzándonos. La verdad es que ahorita el equipo está muy fuerte, todas estamos muy centradas en lo que queremos, todas vamos con el mismo objetivo y estamos preparadas, la verdad. Lo que más me gusta del día a día es venir a entrenar, la verdad es que yo amo lo que hago, lo disfruto demasiado, tengo amigos o incluso mi propia familia me dicen, pues es que tú nada más vas dos horas a entrenar y que ganas y te pagan y yo, bueno, pues yo trabajo en lo que, ay, perdón el micrófono, yo trabajo en lo que amo, o sea, la verdad es que yo lo disfruto mucho y me siento muy feliz por eso, también disfruto mucho los viajes porque son experiencias muy bonitas, el viajar con sus amigas, se hace que en el camión, ahí las chiquillas no paran de hablar, de gritar, de cantar, pero sí, es lo bonito los viajes y entrenar con ellas. ¿A poco juegas en el camión? Y yo no dije nada cuando vine a hacer visorías y empezar en el equipo, yo en la universidad, pues yo trataba de no contar, no decir nada, yo venía a entrenar, yo venía, pero muchos no sabían y ya cuando me veían así en la tele o que iban al estadio y me veían, ¿A poco juegas en el camión? Muchos no saben, yo sí, ay, qué pasa, y luego no me dijiste que eras capitana y yo, no, pues no, o sea, es que yo no era de contar, yo no sabía de contar mis cosas y hasta que me veían era de que no se la creían. Y sí, mi familia, pues sí, muy contenta, mi mamá muy orgullosa de poder venir a verme a los partidos y poder estar ahí. Yo digo que yo tengo el mejor trabajo del mundo, me junto con mis amigas y platicamos cómo te va en tu trabajo y a ti cómo te va, y me preguntan a mí, no, ni me pregunten porque yo me suelto a hablar. Sí, la verdad es que me gusta mucho mi trabajo, yo lo disfruto y muchos me dicen, es que no trabajas. No, sí, trabajo. Sí, trabajo, es un trabajo. Y es lo que amo y la verdad, pues sí, me gusta jugar fútbol, me gusta venir a entrenar, me gusta jugar. Hola amigos, soy Lucy Muñoz y quiero mandarle un saludo a mis amigos de la app de CACS. ¡Gracias!